¿Qué es la Facultad de la Educación Pública y Gratuita? Nosotros con la idea de que los chicos estudien y no emigren a otros lugares, se nos ocurrió tener la facultad presencial aquí en Coronel Suárez. Creus será el reflejo de la educación pública y gratuita, con la valoración y prestigio que las universidades nacionales han forjado en años de trayectoria. Un espacio donde se practique la tolerancia, el respeto por la diversidad cultural e individual y que rechace toda forma de discriminación. Esto hace ni más ni menos que cumplir un sueño, creo que de todos los suarenses y de todos los que hemos tenido en algún momento la posibilidad de irnos a estudiar afuera y sabemos lo que le cuesta a la gente hoy, a las familias de Coronel Suárez, mandar a un chico a estudiar. Movilizado por el desafío de avanzar en el crecimiento y desarrollo de la educación superior en Coronel Suárez, el Intendente Ricardo Mócero pondrá, antes de finalizar el 2020, la piedra fundamental de lo que será el futuro Campus Universitario Creus, un espacio donde las futuras generaciones proyectarán una vida profesional que potenciará las ideas, la ciencia y la tecnología para el desarrollo del distrito y la región. Hoy por hoy, al inaugurar este Centro de Estudios Universitarios y haber firmado el convenio con la Universidad Nacional del Sur, tenemos la posibilidad de empezar con la carrera de Contador Público Nacional y entonces así vamos a ir creciendo en un polo educativo universitario de la mano de la Universidad Nacional del Sur. Ustedes son parte de un hecho histórico que comienza en Coronel Suárez, con la puesta en marcha de la primer Facultad Pública Presencial y Gratuita con la carrera de Contador Público. Juntos, haremos de la educación universitaria un derecho para todos los jóvenes suarenses y de la región que sueñen con un futuro profesional. Este es el deber cumplido y un sueño que no hubiésemos imaginado que en el corto plazo y en plena pandemia íbamos a tener ya una carrera universitaria. Así que felicitaciones para todos. ¡Gracias!